Comenzamos el vídeo del Cutraco que va a cambiar vuestra vida. Hola, soy Michael Taylor Thomas y estoy aquí para presentaros el Cutraco 3000. Este es Cutraco 3000, un sistema de comunicación personal totalmente autónomo. Realice llamadas en cualquier momento y en cualquier lugar y no se preocupe por las facturas. Con Cutraco 3000 puede hablar horas y horas con un familiar de un país extranjero y no le costará nada. Porque Cutraco es completamente gratuito, las llamadas no tienen coste, además es económico y ecológico y sobre todo funciona realmente. Y para esta presentación os dejo con Steven Tom. Gracias Mike. ¿Dices que es un sistema de comunicación personal y que no tienes que pagar dinero para hacer llamadas? ¡No puedo creerlo! Esto es lo que todo el mundo pensaría de Cutraco 3000, pero si te dijera que además de llamadas también puedes enviar mensajes de texto, descargar melodías modernas, intercambiar carátulas y además todo eso completamente gratis, ¿qué dirías? Sí, porque con Cutraco 3000, además de poder realizar llamadas en cualquier momento y en cualquier lugar totalmente gratuitas, podéis enviar mensajes de texto con la nueva tecnología SMS. Servicio de mensajería sorpresa, tan fácil como escribir el texto, elegir el destinatario y acto seguido enviar el mensaje. En unos segundos recibirá la respuesta. Enviar o recibir mensajes es totalmente gratuito con Cutraco 3000. Verá como sus amigos se acuerdan de usted y no paran de enviarle mensajes. Personalice su Cutraco intercambiando carátulas y descargando melodías de moda. Personalice su Cutraco intercambiando carátulas y descargando carátulas y descargando carátulas y descargando carátulas y descargando carátulas.